Esfuerzo, energía, creatividad, unión, pero sobre todo, mucha buena onda. Eso es la onda de mi pueblo. Esto es... Buena Onda. La Onda de mi cole es un juego organizado por UNICEF para promover el derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes a participar y a jugar. Cada año son más los coles públicos y privados de Lima y Callao que participan en el juego. Y este año se han sumado algunos de Iquitos, Trujillo y Terapoto. Cada cole elige un equipo. Un equipo integrado por cinco alumnos y un profesor. Ese equipo se tiene que encargar de coordinar cada uno de los retos. Para que estos retos funcionen y para que funcionen adecuadamente, tienen que convocar alumnos, profesores, padres de familia y hasta una autoridad. Cada reto tiene que ser registrado en un video. La idea es que cuando lo tienen registrado, lo trepan a la web y así podemos calificarlo. Se califican con tres criterios. Creatividad, contenidos y movilización. Antes de que comience el juego, UNICEF realiza talleres con los chicos y chicas de algunos colegios participantes sobre los temas que quieren tratar. Este 2013, los temas de interés han sido bullying, discriminación y violencia familiar. El primer reto consistió en lanzar nuestra campaña a todos los que nos están viendo. ¿Cuál fue el lema que ustedes eligieron? Bueno, el lema fue, si quieres un mundo mejor, regala paz y amor. Dile no al bullying, no te quedes callado. En el segundo reto elaboramos un comercial sobre nuestro tema, junto con nuestros padres y compañeros. ¡Ya basta! Sé que somos diferentes. No, somos únicos. Auténticos. ¡Reto cumplido! Tuvimos que hacer varias cosas porque nos decían que teníamos que convocar gente, traer autoridades y armar figuras humanas. Y así llegamos al cuarto reto. El cuarto reto es una feria. Es una feria con juegos, es una feria con productos solidarios, que ellos están vendiendo para recaudar fondos y así poder ayudar a una causa en su comunidad. La feria aquí, en el Feria Alegría número 2, es increíble. Vamos a tumbar el bullying, ¿te anima? Para que las chicas y chicos que participan de la onda de mi cole grabaran sus videos, ellos han valido de todo. Chicos, entonces, para ustedes grabar los videos no ha sido ningún problema. No, no, no. Porque tienen siempre al alcance algo con qué grabar. Un celular, una cámara de fotos, una cámara que grabamos normalmente. La cámara de la computadora, lo que sea. Vamos, sí. Asumir el compromiso de la onda de mi cole fue bastante, no sé, o sea, lo tuvimos que pensar bastante. Entonces, sabíamos que estábamos contra el tiempo, teníamos actividades en el colegio y además teníamos que hacer las tareas y todo eso, como cualquier estudiante, ¿no? Pero decidimos aceptar el compromiso y para nosotros mismos darlo cuenta y hacer que los demás también, ¿no? Como dice, siempre no creen con nosotros y con el amor y se pongan las pilas también. A mí me gustaría que esa energía y eso que ustedes han cultivado y ese motor que está encendido en ustedes se lo lleven con ustedes, más allá del colegio, más allá de la onda de mi cole, más allá de buena onda, la campaña de UNICEF. A mí me encantaría que ustedes, a lo largo del tiempo, cuando salgan del colegio, se lleven esa energía solidaria, esa energía de tanta generosidad, pero de tanta responsabilidad también, porque eso es parte de cultivar un principio de ciudadanía. O sea, los ciudadanos nos tenemos que hacer cargo del mundo en el que vivimos. He aprendido a ser más pacientes, a ser más tolerantes y humildes, a compartir, trabajar en equipo, en la misma confianza con mis amigos. A nosotros no nos vamos a fijar en la apariencia física de la persona, sino en lo que ellos tienen en sus sentimientos. Ha sido una experiencia increíble, una explosión de creatividad, pero sobre todo la posibilidad de que muchos adolescentes y niños hagan uso de su derecho a tener una opinión, a alzar la voz y a jugar, a jugar dándole vida a temas que son para ellos fundamentales. Gracias UNICEF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!